Controversia en torno al incidente sufrido por el crucero misilístico Moskva, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, al que vemos en imágenes de archivo. Kiev afirma que el ejército ucraniano lo atacó y alcanzó con misiles Neptun. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostiene que el navío de guerra sufrió un incendio accidental y la posterior detonación de sus municiones, y que la tripulación pudo ser evacuada. El crucero suele tener unos 500 miembros a bordo. Moscú añadió que las causas del incendio están siendo investigadas. Tanto Moscú como Kiev coinciden en decir que el buque sufrió graves daños.